Música Yo también exijo que a Cuba no se le conceda tanto ni se le está consiguiendo a cambio de nada o sea, creo que debemos exigirle más a este gobierno despótico los Castro y tenemos con ellos varias tendencias en el sitio tienen que reunirse ya y acabar de tener una sola línea frontal contra ellos porque ellos independientemente de su maldad son una sola unidad tenemos que crear una unidad nosotros con todos los criterios distintos con eso puede ser una democracia con un solo criterio como decía yo un amigo hace un minuto cuando le preguntaron a Fidel una vez que por qué había un solo partido dijo que Martí había necesitado un solo partido ¿cuántos partidos hacía falta? nada más que nadie puede crear más un solo partido o sea que tenemos que crear los cubanos una especie de partido con unidad democrática para poder luchar contra este régimen de escopio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!